Bueno, y vamos ahora en la FM Vive a mandar un diálogo con el presidente de la Unión Cívica Radical, acá en el circuito de la Ciudad de las Varillas, el profesor Ariel Galo. Ariel, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Hola, Andrea, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos también. Bueno, acá estoy junto a Analia. Hoy he estado bastante solicitado. Estoy bien hoy. ¿Vos sos vos que haces esos posteos? Lo estábamos leyendo tu posteo. Acá hace un ratito nada más. En donde, bueno, es una respuesta que diste luego de la presentación de este partido nuevo, el Vecinalismo Activo. ¿Qué pasa? ¿Te enojaste? No, no es que me haya enojado, ¿no es cierto? Pero es que, a ver, hay cosas que a veces uno en la vida, ha vivido cosas en la vida. Uno ha estado en instituciones y ha estado hace mucho que está en esto. Y cuando dicen en un momento, el Frente se hizo gracias al gran grupo de, digamos, de justicialistas que hubo, y entonces yo por un lado me pongo a ver y entonces los radicales me llaman y dicen, Ariel, ¿qué pasó? Se olvidan que, digamos, la base en realidad, a la gente que trabajó, la gente que hubo la mayoría en la mesa, la gente que la mayoría salió a la calle a recorrer la ciudad, eran radicales. Entonces, bueno, ellos hubieran dicho en su discurso, Ojo, quiero aclarar, no estoy en contra de que hayan hecho esta lista, este nuevo partido, me parece espectacular. Además, venían flojos de papel, así que me parece bien que lo hayan hecho. Pero el tema está que me parece que hay algunas charlas y si no queremos cerrar esta bendita grieta, o lo hacemos entre todos, no lo hacemos nadie, la gente ya está cansada. Entonces, ¿qué digan? Que este frente se hizo con una base peronista, eso es lo que un poco me dolió. Fui, sí, en un momento, a la noche me senté, soy todavía de la vieja escuela de papel y lápiz, y entonces empecé a escribir eso en un papel, ni se me dio en ese momento, y lo puse, lo puse en el file, y después, bueno, salió y salió por todos lados. Se te viralizó, se te viralizó. Exactamente. Ah, el tema del protagonismo es un poco lo que te molestó. Claro, eso me parece que, o esto lo seguimos haciendo entre todos, o no va más así, porque, digamos, dentro del partido centenario como es el nuestro, democrático, y si tenemos que decir que estamos trabajando en conjunto, es más, o sea, nosotros, en estos momentos, yo no puedo decir que estamos en contra del Mauro, en estos momentos somos parte de este gobierno. Entonces, y en estos momentos uno está apoyando lo que es el trabajo y lo que hace el equipo de Mauro. Entonces, yo no puedo estar hablando mal de alguien. Entonces, eso fue un poco lo que me dolió en ese momento, y bueno, escribí lo que escribí. Pero, bueno, esperemos que, y si a alguien le dolió, bueno, pido disculpas, pero no, pero realmente es lo que dije en ese momento y lo que sigo pensando, ¿no? ¿Y desde tu perspectiva? Perdón, perdón, Andrés, creo claramente, ¿no? Sí. Eso, lo que yo lo escribí fue algo muy, muy personal, ¿no? Ariel Galo lo dijo eso, ¿no? Lo dijo el partido, ¿no? Claro. Bien. Más allá que después del partido me dijeron muy bien y lo cargaron en la red y todo. Ah, bueno, el partido después te dio el apoyo, digamos. Exactamente. No se lo mostraste a nadie antes de publicarlo, ¿no? No, lo publicaste directamente. Ni en mi casa, porque si lo muestro en mi casa ya sabes cómo son. Pero no, 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 para nada, a nadie. Bueno, bien, está bien la aclaración. Te pregunto, y vos desde tu perspectiva en este acuerdo que tienen, ¿cuánto es un...? ¿Quién es el que, digamos, le puso más protagonismo al frente? ¿El radicalismo, el peronismo? En su momento, a ver, en el lanzamiento de este frente hay que ser sinceros, ¿no? Porque en su momento el único que podía aportar un sello, como lamentablemente así, el único que podía aportar un sello era la Unión Cívica Radical, de parte de... Y que me lo desmientan, ¿no? Pero de parte del kinerismo, lamentablemente no hubo un acuerdo entre ellos y tampoco lo consiguieron. Ellos, vuelvo a insistir, no lo digo en forma de broma, ¿no? Lo recién lo dije, estaban flojos de papeles. Lamentablemente, digamos, la Junta Electoral no les permitió. Ahora, sí, creo que ya ahora está todo permitido, por eso han presentado este partido. Pero yo creo que hay en su momento, Mauro, que consigue, digamos, estar dentro de un partido vecinalista a nivel provincia, ¿no es cierto? Que ahora creo que no lo puede estar más. Y por eso creo que también Mauro está formando también un partido vecinal. Vuelvo a insistir, yo creo que esto también volvemos a... Lo bueno que se hace es todo junto, trabajar todo junto. Te lo hago, te lo doy como testigo estando en la cooperativa, ¿no es cierto? Somos varios consejeros... De distintos sectores. Exactamente, somos de distintos sectores y nos llevamos excelente. Por eso, yo soy de trabajar así, ya estoy acostumbrado a trabajar, digamos, en conjunto con todos. Entonces, muchas veces duele cuando dicen eso, como fue la presentación de hoy. Nada más, eso fue mi enojo, ¿no? Ah, bien. Bueno, y en vistas a lo que se viene, ¿qué es lo que se está planteando? Bueno, nosotros estamos trabajando desde la Unión Cívica Radical, esta nueva comisión que empezamos el año pasado. La idea nuestra desde comienzo fue, digamos, empezar a capacitar a la gente, la gente que quiera estar en algún momento, en algún puesto en el municipio o en las instituciones, capacitar a esa gente. Lamentablemente, desde que entramos fue, digamos, el diputado a las nacionales, ahora se nos viene este gobernador, más adelante la de presidente, después la intendente. O sea, no nos habíamos tenido tiempo para hacer eso, pero nos venimos juntando para ir formando los equipos de trabajo, porque siempre decimos que no podemos llegar a la gente o al vecino un mes antes o dos meses antes. Entonces, tenemos que ir estudiándolo antes, con mucho tiempo de antelación y presentar las propuestas y las ideas a la comunidad. Y también hemos tenido reunión con el señor intendente, con Mauro, y bueno, le hemos transmitido lo que nosotros vemos desde afuera, porque muchas veces la gente, bueno, uno está, porque nos ha pasado, cuando uno ha estado en gestión, hay cosas que a lo mejor se te pasan de largo, y uno a lo mejor estando de afuera, le podés acercarse, miren esto, miren señores concejales, miren qué pasa esto. Entonces, ese es el trabajo que en este momento está haciendo la Unión Cívica Radical. Eso no quiere decir que en el futuro podemos tener un precandidato, como lo hay, ya todos más o menos ya lo saben, que puede tener un precandidato, y bueno, discutiremos más adelante, nos sentaremos en la mesa y a ver qué tenemos cada uno y vemos, o seguimos apoyando el Frente, como lo estamos haciendo en este momento, o la Unión Cívica Radical. No nos olvidemos que la Unión Cívica Radical en este momento también forma parte del Junto por el Cambio. Así que bueno, también es otro, todo otro temita para el futuro, que bueno, que a lo mejor nuestro futuro precandidato podría entrar desde ahí, ¿no? Tu precandidato que vos decís que todos saben, te estás refiriendo a Jorge Cravero. Exactamente, o sea, en este momento el único desde el partido, no quiere decir que no haya otro, en este momento sería Jorge, bueno, pero que no se ha lanzado. Jorge le está pidiendo al radicalismo que lo apoyen, él, digamos, como gente referente radical. Sí, 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 él en unas reuniones se ha presentado y él dice, bueno, que tiene todas las intenciones de serlo, me parece que como radical y como exfuncionario y funcionario actual de este gobierno, me parece que tiene todas las cualidades como para poder serlo, pero también es algo que no te lo puedo definir ahora, ni yo, ni Ariel Galo, ni Ariel Terreno, ni la Bibi, y los que somos, digamos, la parte principal del comité, sino eso después más adelante lo decidirá el partido, ¿no? Porque es esa la idea, llamar, digamos, a una reunión general en donde se tomará la decisión que hacer. Si se va a ir trabajando en el frente o desde Junto del Cambio haremos la unión, digamos, para poder ponernos de acuerdo también que junto con el juez Simo, junto con el PRO, junto con otros partidos que forman Junto por el Cambio. Ah, bien. Existe la posibilidad de que hagan como una especie de acuerdo de Junto por el Cambio de acá de... Claro, exactamente, exactamente. Bueno, y... Así que, bueno, tenemos un arduo trabajo de ahora en adelante. Y sí, sí, y da tiempo también, ¿eh? Te pregunto, ¿existe la posibilidad de que se sumen, por ejemplo, a esto que vos decís, detrás de la candidatura que podría ser de Jorge Cravero, de que se sumen independientes, gente que no está en ningún partido? Exactamente, bueno, lo hemos hecho en este frente, ¿no? Hay gente que son independientes, seguramente, y no solamente porque uno sea radical, no puede estar juntando gente que, más allá de que tenga su corazoncito, pero que no está, digamos, públicamente en un partido político, que pueden trabajar. Por eso era la idea de nuestro comité, ¿no? Desde el comienzo de que nos juntamos a esta gente joven, es de formar y de capacitar a la gente, que si quiere llegar, pero llegue capacitada, ¿no? Porque uno pasó en eso, yo he tenido la oportunidad de capacitarme en todos los lugares que he estado, pero es lindo que la gente llegue y que le guste, digamos, cuando esté en un lugar, en un puesto de trabajo, que realmente le guste lo que está haciendo, ¿no? Te pregunto, ampliando los frentes, viste que están los frentes y estoy observando, no sé qué va a pasar con este Hacemos Unidos por Córdoba, que se está hablando de que existe la posibilidad de que la candidata vicegobernadora... Sí, estaba leyendo, sí, sí. Y viste que es una persona radical, una afiliada radical. Bueno, acá en Las Varillas, ¿existe la posibilidad de que le apoyen el radicalismo a Cravero y que, por ejemplo, el sector de Hacemos Unidos por Córdoba, digamos, del peronismo tradicional, también se sume? Yo creo que en este momento actualmente, si no te voy a estar mintiendo, porque es algo que todo el mundo lo sabe, que hay gente, digamos, por supuesto, que hay radicales que están apoyando, como siguen, van a seguir apoyando a la candidatura de Mauro, como también hay muchísima gente que quiere colaborar y apoyar a la precandidatura de Jorge o de cualquier otro radical que tenga, digamos, los números, porque eso también hay que verlo, ¿no? Más adelante ver lo que dicen las encuestas, ver qué dicen las consultoras, porque ahora, lamentablemente, el 371 se maneja con todo eso, porque nos puede alargarte también a la calle por sí, porque sí. Entonces, bueno, cuando veamos todo eso y tengamos todo eso en la mano, veremos qué hacemos. Nosotros hay que ver las mediciones de cada uno, porque seguramente podemos tener un precandidato también a concejales, que por haber, y entonces, bueno, hay que eso lo estamos estudiando, ¿no? Claro, qué tema este de los frentes, ¿viste? Nosotros ya tenemos más años. Antes era más fácil, no me digas. Y tenemos los peronistas, los radicales. No, no, bueno, más de 20 tenemos. Antes tenías peronistas por un lado, radicales por el otro, y bueno, todos históricos, abuelo radical, padre radical, y bueno, así seguía, es lo mismo que peronistas. Él es que una parte de lo que yo dije en la nota, en el posteo, ¿no? Dice, o sea, yo no lo quise, a lo mejor se me fue, me fui de palabra y dije, lo di a entender como, digamos, el lobo con piel de cordero, pero lo dije de otra forma. Pero yo creo que, si seamos sinceros, digamos, tenemos que ser sinceros, pero ¿para qué formar un frente si somos de tal cosa? ¿Para qué hacer esto? Pero bueno, esto ya se ha ampliado de tal forma que, bueno, ningún partido, lamentablemente, de los mayoritarios, radicalismo, justicialismo, estamos todos con estos frentes, que la unión, que ya llegamos en cualquier momento y no vamos a ver en qué partido estamos, porque le viste que ahora cambian los nombres para que no sea igual que el otro. Y nos confunden ahí, por ahí. Sí, sí, sí. Y como yo puse en el posteo, las ideologías, chau, no existen, lamentablemente. Bueno, pero ahí te quiero preguntar, porque, bueno, medianamente nos conocemos acá y hay algunos que piensan parecido, pero ahí tengo un tema con el radicalismo, que yo he escuchado gente de tu partido, que, bueno, le hace un poquito de ruido el frente de todos, el kirchnerismo. Sí, sí, sí. Esa alianza duele, ¿no es cierto?, para algunos de los radicales. Muchos radicales y, no, quise decir viejos, pero mayores, con mayas trayectorias dentro del partido, entonces, ¿qué te dicen? Bueno, Ariel, o nos dicen en el comité, bueno, nuestro límite es este. Ah, te están diciendo. Ese es el otro tema, ¿viste? Que dice, bueno, seguimos o no seguimos, pero nuestro límite es el kirchnerismo, eso es lo que tengo que decir. Entonces, uno, es otro freno que tiene, entonces, bueno, hay que estudiar y sentarse bien en la mesa cuando uno vaya, no a arreglar, sino a negociar para ver qué hacemos, ¿no? ¿Y ustedes ya se lo dijeron al intendente Mauro? En la última reunión, sí, sí, en una de las últimas reuniones, pero bueno, Mauro no nos dijo ni si ni no, quedamos en un reunirnos después de las elecciones de gobernador y ver qué decisión se iba a tomar, ¿no? Porque yo creo que desde ahí, más o menos, después de estas elecciones de gobernador, ya se va, más o menos, a saber y tener un pantallazo de cómo seguir trabajando, ¿no? Y tiene mucho que ver, sin duda, tiene mucho que ver. Exactamente, el empuje de la persona que gane, eso quiere decir mucho, ¿no? Bueno, bueno, estas semanas de aquí en más, entonces, internamente, el radicalismo va a seguir trabajando, trabajando para la asamblea esa que vos decís que van a hacer. Nosotros seguimos trabajando a full en nuestro equipo de trabajo, justamente mañana nos tenemos que reunir y, bueno, seguimos trabajando con cada cosa que, de estas cosas que van saliendo, lo que estamos viendo, hay gente que está recorriendo la calle, eso es muy importante, y, bueno, y nosotros cuando nos reunimos, juntamos cada cosita de estas y, si tenemos la posibilidad, le acercamos lo que vemos al Mauro o al equipo o lo vamos armando nosotros para el futuro, ¿no es cierto?, para tener como, para nuestro, en el futuro, un candidato propio, ¿no? Bueno, se va a ir viendo. Te pregunto, más al más cercano, si llega a ser la candidata de ese gobernador una radical, hay gente del radicalismo de acá de las varillas que se va a encolumnar, ¿alguien ha dicho algo? Yo creo que en el caso del justicialismo me está diciendo, ¿no? Y, claro, porque yo veo que, por ejemplo, el intendente... Estaba viendo que ella cierre, que con seguridad podría ser ella. Y se está diciendo, ¿viste? Y tenés el intendente de Arroyito, que, bueno, en este momento no está para el radicalismo, pero es un radical el intendente. Yo te tengo que decir la verdad, dentro del grupo, yo, digamos, del partido radical, del comité, yo creo que no, me parece que no. Bueno. Porque me parece que se ha ido, digamos, al otro extremo. Me pensé, a ver, vos podés estar en... A ver, es como que estamos hablando acá de Mauro o Jorge o Jorge o Mauro, y, bueno, me voy por un lado o por el otro, pero estás dentro, digamos, de un mismo ideal, digamos, pero no irte al otro extremo. Un River Boca, me parece que se fue... Perdón la palabra y voy a utilizar, pero me parece que se fue de mambo. Si vos no estás de acuerdo... Ese es el límite de Ariel Galo. Hacer una interna, tener un grupo, bueno, presionar para hacer una interna dentro de tu partido, y, bueno, pero me parece que irse, junto con Yajor, a ser candidata vicegobernador, me parece que ya se fue para el otro extremo, me parece, ¿no? Dice que pidieron la interna y no se la dieron. Yo leía, dice que habían pedido la interna y no se la dieron, o sea, presentación judicial, le salió en contra. Bueno, no sé, no sé, no sé, pero no fue tan así. El interior, del interior, estamos lejos. Yo cada candidato que viene y van a ser candidatos, a todos les digo, acuérdense del interior. Y, lamentablemente, cuando, seamos sinceros, cuando a la hora de arreglar, se olvidan y es lamentablemente a dedo. Y no pasa solamente en otro partido, ¿no? Porque uno lo ve que lo pasan en los demás. Los candidatos, no sé si se fijan tanto el que más mide, sino que porque es amigo de este o porque está en el partido interno de tal, o sea, si no es de Negri, si no es de Mestre, si no es de... Y así, bueno, y lamentablemente eso, y eso la gente está cansada. Para poner un poquito más de combustible al fuego, ¿qué te gustaba más, juez o de Loredo para gobernador? Es obvio de Loredo, sí, sí. ¡Ay, tate! No, sí, te quiero decir sincero, sí, de Loredo seguro, obvio. Te quedaste con ganas, ahí. Pero bueno, yo creo que es una buena jugada en estos momentos que sea Rodrigo candidato a intendente, porque si eso que ya es una catapulta para la próxima, ya para ser gobernador, ¿no? Es un chico joven, tengo una experiencia, y bueno, que siga para adelante y con el esfuerzo. Hay que ver también ahora quién lo va a acompañar a juez, ¿no? Claro, eso, al vice. Hay también varios nombres ahí dando vueltas. ¿Quién te parece a vos del radicalismo? Yo creo que esta chica, el intendente de Quilino, del Norte Coroés, me parece que podría ser. A mí en lo personal, ¿no? No en el partido, estoy hablando, ¿no? No, está bien. Pero me parece que una mujer podría andar, una mujer joven, con experiencia profesional, así que, bueno, con experiencia también en la legislatura, que ha sido diputada nacional, así que yo creo que esta mujer podría andar. Bueno, bueno, se ha dicho todo ya, Ariel. Te agradezco, te agradezco. No solo lo decís, sino que lo escribís. Siempre me estás llamando, así que bueno, estamos a disposición para cuando necesite, ¿no? Bueno, muy amable, muy amable, muy amable. No, gracias a vos. Chau, chau, Ariel. Gracias, hasta luego. Ariel Galo. Bueno, un poco como presidente de la Unión Cívica Radical de las Barillas y mucho como Ariel Galo, militante del radicalismo. Sí, Andrea, lo estaba escuchando atentamente y él, bueno, lo aclaró. Fue como un impulso que le surgió luego de que le dieron protagonismo en la creación de este partido y cuando se refirieron al frente, le dieron protagonismo al peronismo y se olvidaron de la estructura del radicalismo que, bueno, que trabajó para estas elecciones y para que el frente tuviera ese resultado en las elecciones. Entonces, ¿qué era el único que tenía los papeles? Que tenía los papeles, también dijo, o sea, eso dijo. Bueno, entonces por eso lo quiso escribir, pero no se lo hizo leer a nadie. Dice que lo escribió en un borrador y lo publicó así sin mostrárselo a nadie. Pero qué bueno que después tuvo su apoyo. Sí, después lo leyeron todo. Y lo van a seguir, lo van a releer también, me parece. Bueno, las repercusiones de este posicionamiento de este máximo dirigente del radicalismo varillense, Ariel Galo. ¡Gracias!